De los corridos originales, la fresita ya hay por nombre viejones, Álex Esplebes Me trae loco una plebeta de las famosas delistas Se mira que bien presenta, son mis favoritas Aquí traigo varios verdes pa'l antojo de la plebe Lo que le venga a la mente, aquí traigo pa' complacerle Tiene cara de angelita y una linda boquita Me encanta su sonrisa, lo que más me fascina Es toda una diosa como ella, no hay otra Ella sabe que es preciosa, por eso a varios se ignoran Conmigo tiene que hacer la excepción Porque nunca les acepto uno Y lo que me gusta no lo dejo ir Y menos a esa plebe no es por presumir Tiene cara de angelita y una linda boquita Me encanta su sonrisa, lo que más me fascina Es toda una diosa como ella, no hay otra Ella sabe que es preciosa, por eso a varios se ignoran Conmigo tiene que hacer la excepción Porque nunca les acepto uno Y lo que me gusta no lo dejo ir Y menos a esa plebe no es por presumir Me encanta su sonrisa, lo que más me fascina Gracias.